Muy buena gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y estamos reportando lo de que ahora se hizo la tormenta tropical Hillary allá en el mar no estoy en Petatlán, estoy en Cihuatanejo y pues aquí se siente digamos más el impacto de los vientos ya que está prácticamente casi pegado al mar ahí a ver si se observan nubes pasando con el aire y no he subido video porque me habían fallado mis dispositivos que son la computadora y el celular, ya el celular lo arreglé con el que estoy grabando ahorita y ese día no pude reportar un disturbio tropical que igual estaba haciendo viento que fue en julio, parece que el 6 de julio no pude reportarlo por lo mismo de que tenía fallos con mi celular y ya como quien dice ya se va a reanudar de hacer videos que ya podemos observar en el cerro como está el color este, como está nublado, intenso color gris oscuro y allá lo que es este, el mar hacia allá se la come, bueno soriana y pues se siente el aire se siente el viento desde la mañana me parece que desde las 11 pero se calmo y ahorita como es la 1 casi las 2 se siente el viento fuerte ya y bueno esto sería todo de mi parte así que bye